El Museo de Huelva acoge hasta el 15 de enero la exposición del artista Punta Umbrieño Antonio Cazorla. Se trata de una colección de casi una treintena de obras realizadas por el artista en los últimos cinco años. Es un proyecto muy esperado y que estaba previsto desde hacía ya bastantes años, aunque no lo habíamos hablado el museo hasta hace unos tres años, pero yo siempre he tenido en mente y en el corazón el volver a Huelva y el exponer aquí en mi tierra. Antonio Cazorla vuelve así a exponer en Huelva después de 22 años desde su última muestra individual en la ciudad. En esta exposición presenta diferentes formatos y temáticas, incluyendo paisajes de las playas y dunas de Punta Umbria y composiciones con caracolas que caracterizan su pintura de los últimos años, además de bodegones, retratos y desnudos. Se trata de una pintura hiperrealista y poética que combina el dominio del dibujo, el color y la técnica con un tratamiento delicado, exquisito y preciso. Ha llevado a Huelva y a Punta Umbria con sus dunas, su arena, las ha llevado con su hiperrealismo, un hiperrealismo poético, las ha llevado por todo el mundo. La exposición viene acompañada por un catálogo patrocinado por la Autoridad Portuaria de Huelva. Además de la muestra, el artista dirigirá un curso de pintura gratuito en el Museo de Huelva los días 25, 26 y 27 de noviembre y ofrecerá una visita guiada por esta exposición el día 30 de diciembre a las 7 de la tarde.